El proyecto del Tren México-Querétaro es una iniciativa para establecer un tren de pasajeros de alta velocidad que conecte la Ciudad de México con Querétaro. Este proyecto fue anunciado originalmente durante la administración de Enrique Peña Nieto en 2012. El plan original incluía la construcción de una vía doble electrificada de aproximadamente 210 kilómetros de longitud. Con un tiempo de recorrido estimado de 59 minutos entre ambas ciudades, se proponía utilizar trenes con una capacidad de velocidad entre 300 y 350 kilómetros por hora. Con un promedio de velocidad operativa de 180 kilómetros por hora, el proyecto del Tren México-Querétaro ha experimentado algunos contratiempos a lo largo de los años. En 2015, el proyecto fue suspendido debido a supuestas anomalías. Sin embargo, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, tiene la intención de retomar y finalizar este proyecto lo antes posible. Se espera que se establezcan concesiones con empresas privadas para su desarrollo. El tren compartirá una terminal con el tren suburbano en Buenavista, Ciudad de México. El tramo inicial del tren será compartido con el tren suburbano hasta Huehuetoca. El resto del trazado será una nueva vía doble, en algunos tramos paralela a las vías actuales de carga, aprovechando el derecho de vía existente. Se estima que la velocidad promedio del trayecto sea de 200 kilómetros por hora. El objetivo del proyecto es mejorar la infraestructura ferroviaria existente y construir nuevas vías para crear un sistema ferroviario eficiente y moderno en México. Se espera que el tren eléctrico contribuya a reducir la contaminación y mejorar la movilidad de los pasajeros. Hay varias razones por las cuales construir el tren México-Querétaro sería una mejor opción que simplemente ampliar las carreteras. Aquí te menciono algunas de ellas. Punto número 1. Eficiencia y rapidez. Un tren de alta velocidad podría reducir significativamente el tiempo de viaje entre la Ciudad de México y Querétaro. En lugar de enfrentar el tráfico y las congestiones en carretera, el tren podría ofrecer un viaje más rápido y eficiente. Esto beneficiaría a los pasajeros que necesitan desplazarse entre ambas ciudades por motivos de trabajo, estudios o turismo. Punto número 2. Menor impacto ambiental. El tren eléctrico sería una opción más sostenible desde el punto de vista ambiental. Al utilizar energía eléctrica en lugar de combustibles fósiles, se reduciría la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire. Además, al fomentar el uso del transporte público, se podría disminuir la cantidad de vehículos particulares en las carreteras, lo que contribuiría a reducir la congestión y las emisiones de gases contaminantes. Punto número 3. Desarrollo económico. La construcción del tren México-Querétaro podría generar empleo y promover el desarrollo económico en la región. Durante la etapa de construcción, se requeriría mano de obra y se impulsaría la industria de la construcción. Una vez en funcionamiento, el tren podría facilitar el turismo y el comercio entre ambas ciudades, lo que podría tener un impacto positivo en la economía local. Punto número 4. Seguridad vial. Ampliar las carreteras puede ayudar a aliviar la congestión, pero no resolvería completamente los problemas de seguridad vial. Los accidentes de tráfico son una preocupación constante en las carreteras, y el tren podría ofrecer una alternativa más segura para los viajeros. Además, al reducir la cantidad de vehículos en las carreteras, se podría disminuir el riesgo de accidentes, y mejorar la seguridad vial en general. Punto número 5. Tren de alta velocidad. Ciudad de México-Santiago de Querétaro. En noviembre de 2023, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la reactivación de siete rutas de trenes de pasajeros, incluyendo la ruta México-Querétaro. Esta ruta forma parte de un proyecto más amplio que busca conectar varias ciudades de México. Punto número 6. Plan original del tren México-Querétaro. En 2014, la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó un plan para el tren México-Querétaro. Se proponía un recorrido de 210 kilómetros y se esperaba que el tren alcanzara altas velocidades. Punto número 7. Estado actual del proyecto. El plan de trenes del gobierno de AMLO contempla la conexión de la Ciudad de México con varias ciudades, incluyendo Querétaro. Sin embargo, no se ha proporcionado información específica sobre los avances del proyecto. Punto número 8. Alternativa al transporte de carga. El proyecto del tren México-Querétaro también busca ofrecer una solución al transporte de carga entre la Ciudad de México y Querétaro, como una alternativa a la saturación de la autopista México-Querétaro. Estas son solo algunas de las razones por las cuales construir el tren. México-Querétaro podría ser una opción más beneficiosa en comparación con simplemente ampliar las carreteras. Sin embargo, es importante considerar todos los aspectos, incluyendo el costo, la viabilidad y el impacto social, antes de tomar una decisión definitiva. Actualmente, el proyecto del tren México-Querétaro se centra en la conexión entre la Ciudad de México y Querétaro. Sin embargo, en el futuro, podría haber planes para ampliar la ruta del tren a otras ciudades o regiones. Según los informes y anuncios oficiales, las siete rutas propuestas para los nuevos trenes de pasajeros en México son las siguientes. Ruta Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos Esta ruta conectaría la Ciudad de México con Veracruz y Coatzacoalcos. En el estado de Veracruz, Ruta Tren Interurbano-Aifa-Pachuca Esta ruta conectaría el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-Aifa, ubicado en la Ciudad de México con la Ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Ruta Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes Esta ruta conectaría la Ciudad de México con la Ciudad de México con Querétaro, León y Aguascalientes, pasando por diferentes estados del centro norte de México. Ruta Tren Manzanillo-Colima Esta ruta conectaría el puerto de Manzanillo, ubicado en el estado de Colima, con la ciudad de Colima, la capital del estado. Ruta A En el sureste de México, esta ruta se centraría en mejorar la conectividad en la región sureste de México. Ruta A En el norte de México, esta ruta se enfocaría en mejorar la conectividad en la región norte de México, aunque aún no se han dado a conocer detalles precisos sobre las ciudades involucradas. Ruta A En el occidente de México, esta ruta se centraría en mejorar la conectividad en la región occidental de México y conectará las ciudades de Irapuato, en el estado de Guanajuato, y la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Recuerda que estos planes están sujetos a cambios y ajustes a medida que se avance en el desarrollo de los proyectos, es importante tener en cuenta que la ampliación de la ruta del tren dependerá de diversos factores, como la demanda de transporte, la viabilidad económica y la disponibilidad de recursos. Además, la construcción de nuevas vías férreas implica una planificación detallada y la superación de posibles desafíos geográficos y logísticos. En el caso del Tren México-Querétaro, una posible ampliación podría ser la conexión con otras ciudades importantes de México, como Guadalajara, Monterrey o Puebla. Estas ciudades también tienen una gran demanda de transporte y podrían beneficiarse de una conexión ferroviaria de alta velocidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier plan de ampliación del tren requeriría un estudio exhaustivo y la evaluación de factores como la inversión necesaria, el impacto ambiental, la rentabilidad económica y la aceptación social. En resumen, aunque actualmente el enfoque principal del proyecto del Tren México-Querétaro es la conexión entre la Ciudad de México y Querétaro, en el futuro podría haber planes para ampliar la ruta a otras ciudades. Sin embargo, estos planes dependerán de diversos factores y requerirán una cuidadosa planificación y evaluación. En conclusión, el proyecto del Tren México-Querétaro representa una oportunidad para mejorar la infraestructura de transporte en México. La construcción de un tren de alta velocidad entre la Ciudad de México y Querétaro tiene el potencial de reducir los tiempos de viaje, mejorar la eficiencia y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Además, la ampliación de la red ferroviaria podría beneficiar a otras ciudades y regiones en el futuro, fomentando el desarrollo económico y generando empleo. Sin embargo, es importante considerar cuidadosamente los aspectos financieros, ambientales y sociales antes de tomar decisiones definitivas sobre la ampliación del proyecto. En última instancia, el Tren México-Querétaro representa una inversión en la movilidad y el progreso del país, con el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas y promover un sistema de transporte más eficiente y sostenible. Muchas gracias por ver este video hasta el final, si te gustó, dale a la manita arriba y suscríbete a nuestro canal, y si quieres aportar algo a este tema, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de este que es tu canal, Yubixar. ¡Gracias!